Toca de esta manera y tus frases con tapping sonarán mucho más interesantes ¡Asciende! Una forma muy sencilla de realizar frases de tapping es hacerlo con la escala pentatónica Fíjate, coge el diseño número uno de la escala pentatónica menor de la Utilizamos el dedo índice en el traste 12 en cada una de las cuerdas Ahora, para hacerlo mucho más interesante, atienden lo que hago a medida que voy ascendiendo sobre el máster